Visitamos con nuestra cámara ambulante la vereda El Pedregal del municipio de Itagüí en el sur del Valle de Aburrá donde encontramos una fundación social que ajusta más de 10 años trabajando por el desarrollo cultural y familiar de los habitantes del sector y que durante 7 años consecutivos ha realizado la noche mágica de Navidad con globos de mecha seca. Esta es la historia de la fundación El Hormiguero. En un costado de la vereda El Pedregal en Itagüí funciona desde hace 7 años El Hormiguero Fundación Cultural que reúne más de 200 personas de esta zona del sur del Valle de Aburrá trabajando todos los días por el desarrollo social de las familias itagüiseñas. Ofreciendo desde el arte y la cultura talleres y oferta para que cualquiera que venga, que quiera venir acá a nuestra fundación aprenda. Todos nuestros talleres son gratuitos y las personas que los imparten son profesionales en su arte. Morales recuerda que esta corporación inició en el año 2011 cuando el barrio enfrentaba problemas de seguridad por fronteras invisibles y un grupo de jóvenes decidió apostarle a procesos de transformación. Acabaron con los enfrentamientos y desde entonces en esta colorida y artística sede se convirtió en el rincón para que niños, jóvenes y adultos aprendan con talleres pedagógicos y de formación en artes plásticas. Hacemos ventas, la gente nos colabora y ya con eso terminamos de subsidiar como toda esta parte de los globos. Y este evento nos ayuda y todas las ganancias también a pagar el arriendo de este hogar porque esto es una casa común y corriente del hormiguero donde damos todos los talleres pero eso nos ayuda a eso también, a pagar la luz, a pagar el arriendo. Uno de los eventos principales es la noche mágica con globos ecológicos y mecha de papel higiénico y parafina que se consumen en el aire evitando incendios y daños ambientales y que reúne además a más de dos mil personas cada año en una noche de color, magia y navidad. Es porque es una noche totalmente diferente, donde todo mundo se reúne, nunca había en este barrio reunido tantas personas el año pasado fueron casi dos mil personas en un solo sector a ver simplemente cómo se convierte la noche que está en su total oscuridad a ver un montón de estrellas que ellos mismos tiran porque le damos la oportunidad a la gente de coger un globo y tirarlo. Este año la noche blanca y mágica con más de 700 globos ecológicos será el 28 de diciembre. Gracias.